Muy buenos días, me llamo Cassandra Lenz y soy la candidata del Partido Verde para Ejecutiva del Condado de Nassau. Muchas gracias a los Estados Unidos del Condado de Nassau por invitarme a este foro de candidatos. Cuando era niña, aprendí español cuando vivía por un año en Tenerife de las Islas Canarias. Pero mi español no es tan bueno como parece, así que voy a continuar en inglés. Again, mi nombre es Cassandra Lenz. For those who don't know, we Green Party candidates do not accept contributions from corporations or special interests. My name is Cassandra Lenz. Soy del Partido Verde y como ustedes pueden saber, nosotros no recibimos ningún tipo de donación de cualquier otra institución. This guarantees that once in office, I will not be tempted to vote in favor of some corporation or contractor over the best interests of the residents of Nassau County. Esto garantiza que yo no voy a votar porque ningún tipo de intereses especiales en el condado de Nassau. Our party forbids its officers from accepting patronage jobs, so I have no political favors to repay. I will simply appoint the most qualified people to help run the government. No tengo ningún tipo de partidismo en respecto a trabajos que podamos incluir en el condado de Nassau. Things are not going to improve in this county until we make a radical change. Las cosas no van a mejorar en este condado hasta que no tengamos un cambio radical. I have some fresh new ideas and I welcome the chance to tell you about them this morning. Tengo muy frescas ideas y estoy esperando compartirlas esta mañana con ustedes. As your county executive, I will bring greater accountability to county government. No more political patronage, no more pay-to-play. No tendré favoritismos en ningún tipo de gente y no vamos a pagar para poder ser victor. I will fight privatization of public utilities and vital services such as drinking water, sewage and transportation. Voy a trabajar por agua, el agua potable que podamos tener, el sistema de drenaje y servicios públicos. Voy a trabajar para poder restructurar la manera en que recibimos dinero de ustedes, de los agentes que pagan impuestos, para poder restructurar en la manera en que se distribuyen estos mismos. And by instituting a graduated county income tax that will be fairer to people at all income levels. Para estructurar una manera de recibir impuestos que sea de pareja para toda la gente que está recibiendo impuestos. The rich will pay more and the poor will pay less. I will do my utmost to safeguard our environment, our earth and the only planet we have. Starting with the county wide ban on plastic bags. Empezando con una prohibición de utilización de bolsas plásticas. A ban on leaf blowers outside of the leaf season. And a ban on certain fertilizers and pesticides. I will declare our county a sanctuary county. I will declare our county as a sanctuary county. It is a waste of county resources to enforce federal policy and I personally disagree with the federal policy of deportation without a due process. Our local law enforcement officers should ignore any federal requests to detain suspected undocumented residents. The only people I would consider turning over to the ICE for deportation. en la inmigración para evitar que se reporten. Voy a apoyar el New York Health Act, which will save Nassau County Government half a billion dollars in health care benefits, as well as providing universal, single-payer, comprehensive health care to all New Yorkers. Without premiums, co-pays, deductibles, or limited provider networks. As your county executive, I will work to bring about positive change to Nassau County. I will work to bring a positive change to Nassau County. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.